Aplausos Que no quieras saber más de mí Por no saber valorar lo que me entregabas tú Sé muy bien que vale caro este error Pero cuénteme que tengo miedo a entregarme a este amor Recuerdo los besos que nos vimos Y esa noche de locura Que te entregaste a mí Y nunca olvidar Perdóname si te hice llorar Perdóname por haber herido tu corazón Tienes la razón al decirme adiós Pero yo quiero que escuches No te voy a decirte Perdóname Perdóname por favor No te voy a decirte Quizás que no quieras saber más de mí Por no saber valorar lo que me entregabas tú Sé muy bien que vale caro este error Pero afréndeme que tengo miedo a entregarte a este amor Recuerda los besos que nos dimos Y esa noche de locura que te entregaste a mí Y que nunca olvidarás Perdóname, si te hice llorar Perdóname, por haber herido tu corazón Tienes la razón al decirme adiós Pero yo quiero que escuches Porque voy a decirte Perdóname, perdóname por haber herido tu corazón 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 Perdóname, perdóname por haber herido tu corazón